Es el aniversario de Dismac y queremos celebrarlo con Juan, que cumple ya 15 años desde que se independizó y equipó su hogar. También con Karina, que decidió emprender y comenzó su taller con una sola máquina de coser y ahora tiene tres sucursales. Y con Luisa, que lleva dos años desde que se hizo influencer con una computadora que le permitió hoy tener 200.000 seguidores. La historia de Dismac es la historia de nuestros clientes. Aprovecha nuestro aniversario con ahorros de hasta 50%. Compra contado en minicuotas con la cuota más baja imbatible. Dismac. ¿Lo quieres? ¡Lo tienes!